...de defensa estratégico y que va a ser lo único que estamos entre ellos dos somos nosotros, no es la Idad de Pascua. Les interesa la Antártida. ¿Cuál es la posibilidad de los británicos de tener un asiento relevante? No el número uno, eh, pero relevante en el mundo. Hacerse cargo de la Antártida. Tienen un pedazo con los neocerlandeses, otro pedazo con los australianos, tienen que sacar a los chinos y tienen que sacar a los argentinos. Y van a terminar sacando a los chilenos, pero eso va a ser al final. La Antártida pasa a ser un territorio donde funciona el Tratado Antártico en Londres. Pero ellos lo tienen muy claro desde siempre. Porque estas cosas no se... y si se siguen sin hablar, y la deuda entonces se termina arreglada, y qué sé yo, y no saben quién la paga. La paga el pueblo cuando no saben quién la paga. Y la tienen que pagar los unirancas. Tienen que poner la pretensión donde tienen que poner, y tienen que poner la ley de aquilera donde están que poner. Y si te vienen a explicar que la correlación de fuerza no da... Toda tu vida la correlación de fuerza no dio. Sin embargo, bajábamos la cabeza y le vamos para adelante. O la correlación de fuerza daba en esa asamblea de clarismo. Cuando la bandera que la llevaba el que caía, la agarra el que viene atrás. O vos no sos de una generación donde no querías cargo. ¿Y por qué no podemos educar a los pibes de vuelta así? De que los cargos no son una salvación personal. Que los proyectos son colectivos. Si nosotros no hicimos fuerte en los proyectos colectivos, no en los proyectos individuales. Que los proyectos creen que mata unirancas. Que los proyectos son colectivos y etc. Seleven que mata unirancas. Que los proyectos son co- learns el consejo. A la loca erva la saying y se le Sweaty. Y siempre lo hace la solución. Muchas�, apunta la organización de la gente.